De comienzo de año que hemos conformado esta mesa, integrada por todos los claustros que componen nuestra institución y para trabajar lo que es específicamente violencia de género. Hemos estado analizando las distintas reglamentaciones y normativas que hay hasta el momento al respecto y viendo qué podemos hacer para más adelante. Entonces, en este caso, lo que se trabajó fue en esta encuesta que finalmente va a llegar el lunes a ser difundida y lo que buscamos es esto, que los claustros conozcan qué es lo que vamos a difundir y que puedan participar, que todos estén interesados para poder hacer un mejor relevamiento del tema. ¿Cómo va a ser la distribución de estas encuestas? ¿Por cuánto tiempo va a estar en circulación? Bien, vamos a distribuir las urnas. En el caso de las facultades, en cada una de ellas va a haber, según la dimensión de cada una de las facultades, la cantidad de urnas y la cantidad según de docentes y no docentes que trabajen en ellas, va a haber urnas para lo que es el claustro no docente, va a haber urnas en la guardia, lo que es todos los ficheros, centros de salud, comedor, automotores, lugares estratégicos y específicos donde los compañeros pueden acercarse a dejar y a depositar su encuesta. Y bueno, va a ser a partir del lunes y durante tres semanas. Durante tres semanas van a estar las urnas ubicadas en lugares claros, estratégicos, específicos, para que todos tengan acceso a depositar su encuesta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo que se quiere relevar básicamente es si estas situaciones de violencia de género realmente ocurren en la universidad, cómo ocurren, dónde, en qué partes del campus universitario y quiénes son los actores que intervienen, quiénes son las personas que realmente sufren esta violencia de género dentro de la universidad para poder realmente armar un protocolo que accione, sancione y prevenga las situaciones en toda la universidad. ¿Cuáles son las características de estas encuestas? ¿Serán anónimas? ¿Cómo será el modo de presentación? Las encuestas son totalmente anónimas. Para los estudiantes vamos a estar pasando curso por curso, esperamos que participe la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, el modo de presentación, los docentes y no docentes van a dejarlos en urnas que van a estar situadas en departamentos, guardias y demás. Después se va a sistematizar absolutamente todo y se entregarán los resultados. No tenemos una fecha muy clara, pero apenas se estarán entregando.